El Castillo de Paso Alto es una fortificación ubicada en la costa de Santa Cruz de Tenerife, construida estratégicamente para defender la ciudad durante siglos. Fue dañado en varios ataques, como el de Robert Blake en 1657 y en el de Nelson en 1797, donde se atribuyó un milagro al Cristo de Paso Alto, cuya pintura se conservó ilesa. A lo largo de su historia, el castillo ha servido como prisión y sufrió numerosas reformas. Actualmente, carece de uso.